Este domingo se celebra el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Por ello, Comisiones Obreras y UGT han querido hacer un llamamiento a la sociedad sobre la necesidad de mejorar las condiciones laborales para reducir riesgos. Un llamamiento que han hecho expresamente a los líderes políticos de quienes lamentan que este tema no haya formado parte de sus agendas de campaña. Estamos hablando de más de 650 personas que perdieron la vida en el conjunto del país, seis en la provincia de Ciudad Real. Estamos hablando de un tema muy serio. Y veo, como os decía, que parece ser que no preocupa mucho a las personas que están o que se proponen para dirigir este país. Según los sindicatos Ciudad Real es la provincia en la que más subió la siniestralidad en 2018 con respecto al ejercicio anterior, con un 6,4%. Por ello, en un día como hoy, piden recuperar mecanismos de control caídos en el olvido. Reivindicar una vez más el convenio que había, el acuerdo que teníamos con la Fiscalía, la Inspección de Trabajo, el Gobierno Central, el Gobierno Autonómico y los sindicatos, que ese acuerdo dio muy buenos frutos en su momento y que por unas razones o por otras, no sabemos por qué razones, se ha quedado en el limbo. Gracias. 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 Gracias.